En el oriente de Yucatán, continúa la distribución de maíz para consumo del esquema Seguridad Alimentaria y certificados del programa de vivienda social que brinda bienestar a quienes más lo necesitan. En gira de trabajo por el oriente del estado, el gobernador Mauricio Vila Dozal acudió al municipio de Calotmul, en donde entregó dichos apoyos en beneficio de mujeres y hombres de esta demarcación, al tiempo que visitó el consultorio médico 24-7 para supervisar las labores que ahí se realizan para cuidar la salud de la población. Sobre estas acciones, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural CEDER, Jorge Díaz Loesa, indicó que se entregan en esta demarcación 2.200 sacos del grano, que significa un total de 44 toneladas en beneficio de las familias de comisarías y cabecera municipal de Calotmul. Hay que recordar que a través de este programa se apoya a 224.000 familias yucatecas, con la entrega de 448.000 sacos de 20 kilos de maíz en más de 90 municipios. En esta población, Vila Dozal también entregó 25 certificados del Programa de Acción de Vivienda Social, lo que representa una inversión de más de 1.8 millones de pesos para la construcción de cuartos, dormitorios, pisos, baños y cocinas ecológicas, con el objetivo de mejorar las condiciones de los hogares de personas que más lo necesitan. En presencia del director del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán y Bay, Francisco Viñas Heredia, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social CEDESOL, Roger Torres Peniche, señaló que con dichas obras ya lleva 203 en este municipio, lo cual representa más de 12 millones de pesos de inversión en lo que va de la actual administración. Noticias Teleplay